Música Lo que más me gusta de Matitec es que las matemáticas son divertidas y aparte su vida de calificaciones. Para nadie es una sorpresa que la educación en México es quizá una de las principales facturas para el desarrollo del país. Tres cuartas partes de nuestros niños tienen evaluaciones deficientes y tenemos serios problemas de infraestructura, de presupuesto, de equipamiento también en las escuelas públicas. Matitec es un proyecto de investigación que nace en 2011 y que tiene como propósito mejorar las competencias matemáticas, lectoescritoras y digitales de alumnos de escuelas primarias a través de un dispositivo móvil con acceso a internet y recursos desarrollados por el Tecnológico de Monterrey. Los niños accesan a una plataforma en la que van a aprender y a jugar utilizando recursos pedagógicos innovadores de matemáticas y de español. Toda la actividad de los niños se registra en la plataforma y nosotros podemos monitorear lo que sucede con ellos y cómo vamos mejorando en su aprendizaje todos los días, dentro y fuera del salón de clase. En ese sentido, el programa no solo les aporta conocimiento sobre matemáticas o español, sino además les da la experiencia de vivir la tecnología en el aprendizaje. En Matitec somos un equipo muy dedicado pero pequeño y la realidad es que el trabajo nos rebasa, por lo cual entonces echamos mano a alumnos de servicio social. Los alumnos nos ayudan preparando teléfonos, observando en campo, detectando problemas técnicos. Las alianzas de Matitec con el sector privado permiten que el proyecto se enriquezca y pueda dar respuesta a los problemas de la educación en el país. Fundación Educa México tiene un eslogan, Juntos por la Educación para Construir Posibilidades Fantásticas y eso no lo vas a lograr sin alianzas estratégicas. Y la gran alianza entre el Tecnológico de Monterrey, Fundación Telefónica y Fundación Educa México nos ha permitido construir posibilidades fantásticas. El proyecto Matitec tiene muchísimos aprendizajes para Fundación Telefónica México. Primero porque significa el único proyecto que hemos realizado utilizando tecnologías móviles y nuestra red. Y por último y muy muy importante, refuerza la idea que tiene Fundación Telefónica de que todo proyecto debe ser medido en el tiempo para que tanto docentes como niños y niñas sepan cuál ha sido su evolución durante la implementación. Al momento Matitec ha beneficiado en nuestros cuatro años a más de 6.000 niños, más de 50 escuelas, cientos de profesores, pero esto ha sido sólo este primer laboratorio de lo que queremos hacer crecer en el futuro. Nuestro mayor sueño es que los resultados que hemos alcanzado en este laboratorio puedan crecer y llevarse a millones de niños en toda la república, porque mejorar la educación en nuestro país es nuestra mejor y quizá nuestra más importante apuesta de futuro. Con Matitec tenemos otra forma de aprender español y matemáticas y no sólo estar escribiendo en el libro. Con Matitec trabajo mucho y he aprendido más cosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!